Yo me pregunto, ¿por qué la gente dice frutos rojos o pez vela, y no huevo de pollo o bistec de mamífero? ¡Aaah! ¡Vamos, señor papá! ¡Cuando dijimos que viniera después de la escuela, no hablábamos después de graduarnos! ¡Súbame el cab- Yo me pregunto, ¿por qué la gente dice frutos rojos o pez vela, y no huevo de pollo o bistec de mamífero? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, señor papá! ¡Cuando dijimos que viniera después de la escuela no hablábamos después de graduarnos! ¡Súban al caballo! ¿Qué? ¿No hay tiempo para explicarlo? ¡Aaah!